Saludos, buenas tardes, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. Muchísimas gracias a los que nos están viendo también en Canadá, en Puerto Rico, en las Islas Pírgenes y en la República Dominicana a través de Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales. Denos like y ayúdenos a crecer en Mundo News, Canal 1. Fresa Torres con ustedes para llevarles un programa de mucha información y sobre todo muy diferente, con mucha profesionalidad, sentimiento. Todos nosotros lo ponemos aquí para que estas informaciones, aunque sean muy crueles, ustedes la puedan asimilar de la forma como sucede. Gracias a mi equipo de noticias, a Elías Rodríguez allá en Santiago de los Caballeros, Miguel Betán, Samparo, Nuris Esteves, César Montesino y todos los periodistas que están diseminados en todo el mundo para que este programa sea posible cada tarde. Muchas gracias y saludos. Señores, aquí en la ciudad de Nueva York, la situación lamentablemente continúa, continúan los desamparados agrediendo a los ciudadanos, ciudadanos comunes que muchas veces van a sus trabajos, llegan a sus trabajos, que se ven obligados a tomar el transporte público, las guaguas, los trenes, en fin, las plataformas aquí se han convertido, señores, de los trenes en una emboscada, en sitios muy peligrosos para las personas que se ven, como hemos dicho ya, obligados a usar este transporte público para cada día llegar hasta sus hogares o ir a citas médicas, ir a diligencias particulares, también a las tiendas. Y justamente en el día de ayer, pues un ciudadano golpeado brutalmente con una piedra en la plataforma del metro en Brooklyn, mientras iba de regreso a su casa este fin de semana, así lo informaron las autoridades aquí en la ciudad de Nueva York, un señor de 64 años que viajaba en el tren que llegaba desde su trabajo a esta hora de la noche y hemos hablado en innumerables ocasiones y le hemos llamado la atención a el departamento de salud de aquí de Nueva York poner más atención con los desamparados porque muchas veces vemos cómo ellos atacan a las personas de una forma muy precisa, muy contundente, como si fuera a propósito, que me expusen si no es así. Pero la verdad es que esto se ha convertido en una tragedia para los neoyorquinos aquí en la ciudad de Nueva York. Son un peligro público los desamparados aquí en la ciudad de Nueva York. Ojalá, ojalá y que esta situación pues pare con la nueva alcaldía que está encabezando Eric Adams y que tiene la intención de que estas situaciones paren. Porque la verdad que el pasado alcalde de Blasio dejó esta ciudad sumergida en un caos, en el caos que hoy hereda esta nueva alcaldía. Lamentamos muchísimo todo esto. También nosotros nos solidarizamos con el llamado que hace en el día de hoy el Papa, el Papa Francisco. Justamente el Papa Francisco expresó este demongo su preocupación por el apresamiento de un obispo en Nicaragua. En Nicaragua y pidió diálogo abierto y sincero para que se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Pues el Papa Francisco hizo este llamado en la Plaza San Pedro a pesar, a pesar de que no habló del apresamiento del obispo. Esto fue el pasado viernes junto a un grupo de personas que estaban allí. Vamos a escuchar justamente al señor Papa cuando hace este llamado en el día de ayer justamente a las autoridades de Daniel Ortega, quien es el presidente de Nicaragua, que quiere imponer su autoridad a sangre, fuego, golpe y sobre todo apresamiento como lo está haciendo en este momento. Señor director. Preocupación desde el Vaticano por la detención de un obispo en Nicaragua. El Papa Francisco reaccionó el domingo al arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del presidente Daniel Ortega. Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y esperanza de que a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Rolando Álvarez fue detenido el viernes y trasladado a su residencia familiar en Managua, donde permanece privado de su libertad, en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica. La policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistían actividades que calificó de desestabilizadoras y provocadoras. El religioso estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto, en el marco de una investigación por presuntamente organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al estado de Nicaragua. El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras de radio católicas y había reclamado al gobierno de Ortega en el poder desde 2007 respeto a la libertad religiosa. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estalí, ambas en el norte de Nicaragua, fue arrestado este viernes dentro del Palacio Episcopal, junto con cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo después de haber estado 15 días confinado. Álvarez, una de las voces más críticas de la jerarquía católica en Nicaragua. Sus sermones frecuentemente fustigaban la violencia y los derechos humanos que han sido violados rotundamente por el gobierno de Daniel Ortega. Escuchemos a algunos de los feligrenses que realmente están consternados por el apresamiento brutal a que fue víctima este grupo de religiosos de la iglesia católica el pasado viernes allí en Nicaragua. Pasamos con el departamento de prensa de nosotros que están ya ubicados listos para darnos entonces el resumen de qué fue lo que sucedió el pasado viernes. Escuchamos. Conmoción en Nicaragua tras la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Tras permanecer por dos semanas sitiado por la policía en la curia de la ciudad, la policía arrestó al religioso y lo trasladó a su residencia familiar en Managua. Crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, era investigado por organizar grupos violentos e incitar al odio, tras haber denunciado el cierre de cinco emisoras de radio católicas. El cardenal Leopoldo Brenes visitó Álvarez y, según un comunicado de la arquidiócesis de Managua, observó que su condición física está desmejorada, pero que su ánimo y espíritu están fuertes. La policía sostiene que Álvarez fue trasladado con respeto y observación de sus derechos, pero el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señaló que el operativo se produjo con violencia. Porque todo lo que el gobierno está haciendo es injusto. Y entonces, al hablar los sacerdotes, monseñor de la justicia, y hablar por los que no tienen voz, como decimos, pues claro que es injusto. Y es cosa del gobierno, porque ellos solo quieren ser ellos, no quieren que esté la iglesia. Los cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico que permanecían con Álvarez en la curia, también fueron llevados a Managua. Todos están bajo investigación en la Dirección de Auxilio Judicial, un centro de detención conocido como El Chipote. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenaron la detención. Este arresto es el último episodio en una deteriorada relación entre el gobierno y la Iglesia Católica. El presidente Ortega, en el poder desde 2007, acusa a los obispos de haber acogido en las iglesias a manifestantes que participaron en las protestas opositoras de 2018. Tan solo este año, varios medios católicos fueron cerrados. Se detuvo al sacerdote Óscar Benavides, se expulsó al nuncio apostólico y se ilegalizó a la Asociación Misioneras de la Caridad, de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos que decir que el lunes primero de agosto, el régimen de Ortega ordenó el cierre de siete emisoras católicas en la diócesis de Matagalpa, y además, fuerzas de las policías asaltaron la capilla Niño de Jesús de Praga, de la ciudad de Cebaco, con la intención de incautar el equipo de radio católico que funcionaba allí. Y justamente entonces, todo esto culmina con el apresamiento de estos religiosos que todavía están detenidos en una cárcel allí en Nicaragua. Lamentamos todo esto, todas estas persecuciones, nosotros pensábamos que esto era ya parte del pasado, pero ustedes saben que Daniel Ortega ha gobernado siempre, cada vez que va al poder de esta forma. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya. Y vamos a conectar en este momento entonces con nuestro equipo Noticia, Amparo Infante y Miguel Betances, que justamente están en Santiago de los Caballeros, donde allí personas que tienen enfermedades terminales, o que tienen enfermedades con un alto costo en los medicamentos, pues estuvieron hoy protestando en las puertas del Cabral Ibaez, porque ellos dicen que los medicamentos, los medicamentos que tanto necesitan para poder subsistir y para poder soportar estas enfermedades, pues no están siendo suministrados por salud pública a el Cabral Ibaez. Vamos a conectar inmediatamente con las declaraciones de estas personas y ojalá, ojalá que estas voces lleguen a el gobierno, el gobierno central también a salud pública. Escuchemos. Ahí tú vas a poner varios cortes de estas personas. Que no se nos está suministrando los medicamentos. Aquí hay compañeros que tienen siete meses, cinco, cuatro que no se medican y padecemos de enfermedades catastróficas, degenerativas, de manera tal que a medida que avanzan y se restardan en que lleguen los medicamentos, así mismo avanzamos, deteriorando nuestra salud, tanto física como mental. De hecho, hay una compañera que murió recientemente, a quien damos el pésame a sus familiares, indirectamente, no vamos a decir directamente, porque la defensa, el sistema inmunológico, se fue al suelo. Señor presidente, de este lado, Vichiana Roja, en Santiago, no están llegando los medicamentos. Estamos sufriendo en el Cibao, señor presidente. Raquel Alvaraje, ayúdenos. Como mujer necesitamos su ayuda. En esta semana, vamos a darle esta semana. Si no nos resuelven esta semana, vamos a Santo Domingo. No sabemos si en Santo Domingo está llegando, como usted habló, que lo triplicó. Aquí no está llegando. Aquí estamos sufriendo. Muchísimas gracias, señores. Esta es una lástima, una situación sumamente complicada, porque ya de hecho, estar enfermo es una calamidad, pero entonces, si usted no puede comprar los medicamentos, que puedan mitigar esta enfermedad, poder ser más llevadera, entonces que todavía las autoridades, a seis meses, cinco meses, cuatro meses, que tienen que esperar para ser suministrados los medicamentos, es una situación sumamente calamitosa por la que están pasando nuestra gente allí, en la región del Cibao y todo el país, porque según lo que están declarando ellos, pues, esto no solamente está sucediendo en el hospital José María Cabral Ibaez, sino en otros hospitales del país, donde ellos van a buscar estos medicamentos para que sean aplicados. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino, por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables, también en la República Dominicana, en Vega TV. Síganos, síganos en nuestras redes sociales. Fresa Torres con ustedes. Fuerza del Pueblo y el sector empresarial te invitan el domingo 18 de septiembre a su gran fiesta de verano en el yate más lujoso de New York, el Infinity. Domingo 18 de septiembre, contaremos con la presencia del próximo presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y su maquinaria de la Fuerza del Pueblo, junto a él, el bachatero más aclamado en New York, el príncipe Frank Reyes, y el cantalindo M. Jeffrey. También contaremos con la colaboración de otros importantes artistas. Domingo 18 de septiembre, gran fiestón de verano en el yate, más imponente de New York, el Infinity. Abordando a las 5 de la tarde, hora de salida, 7 de la noche, en el 353 West Street, PR 40, New York City. Información al 917-287-1955. Y al 646-296-8490. Leonel Fernández, presidente. Tan cogío. Para los niños, el mundo es una gran aventura. Para mantenerlos salud y seguros, no importa donde van, nos recomiendo que los vacunen contra la COVID-19. Las vacunas son las vidas, y son las mejores defensas contra el virus. Y ahora, las vacunas son disponibles para niños de los años de la edad de 5. Habla con tu pediatría sobre la mejor vacunación para tu aventura. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy, con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha, y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que no ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina. Y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. La situación por la que está pasando la República Dominicana es sumamente complicada, difícil, hasta de uno hacer el comentario, porque la violencia que se significan en las calles de nuestro país es sumamente preocupante, una violencia que está llevando luto, dolor al pueblo dominicano, una violencia en el transporte, una violencia donde las mujeres no pueden tener, terminar con una relación porque lamentablemente son asesinadas por sus exparejas o por sus parejas. La situación del fin de semana nos preocupa donde en menos de 24 horas más de 11 personas perdieron la vida en nuestro país justamente por la violencia, la violencia que hay en nuestro país. Y el caso específico de los Alcarrizo, donde un agente mató a su esposa, mató también a su cuñada, a su suegra, a otra persona que estaba ahí en el momento y a un niño es un asunto de preocupación. Este agente de la DGC, que justamente está supuestamente interno en un hospital porque según las informaciones pues está herido de bala. es una situación sumamente complicada como ya nosotros hemos dicho aquí. Este agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre que mató a su expareja, a su suegra, a su excuñada y a otro hombre que en la noche del pasado sábado en el municipio de los Alcarrizo se encontraban ahí en su casa también a un niño que está justamente interno pues no se ha recuperado de la bala que recibió. Es una situación sumamente difícil que las autoridades de la República Dominicana la verdad es que tienen que poner más atención a lo que está sucediendo en la República Dominicana. También en la provincia de España de la República Dominicana un hombre asesinó de dos balazos a otros dos personas en el barrio María Trina Sánchez del municipio Caspar Hernández los fallecidos eran conocidos como Odalvis y Tres Pelos y el supuesto homicida Sandro Lebrón pues sin mediar palabra llegó al lugar donde estaban y la emprendió a tiro con esto. Pero el caso que realmente es digno de analizar fue el asesinato del comunicador Manuel Tavares Duncan asesinado en la madrugada del viernes por el ex presidente de la dirección nacional de control de drogas de la República Dominicana el señor Félix Alburquerque con pres y justamente en Duncan ayer pues se recibió cristiana sepultura. señores es una situación como nosotros hemos dicho que las autoridades todos los profesionales que tienen que ver con el comportamiento humano psicólogos psiquiatras tienen que hacer hacer algo para detener esta situación que vive la República Dominicana de una violencia una violencia en todos los sentidos la verdad es que nosotros estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en la República Dominicana ojalá y que esta violencia pare ojalá y que los ciudadanos tomen más conciencia de lo que está sucediendo en la República Dominicana también tomar medidas por ejemplo prevenir no salir a centros públicos de noche hay que a veces reguardar la vida y dejar de andar en las calles esto es un consejo que se lo doy con toda la sanidad que pueda yo expresarlo desde aquí porque después de las 7 de la noche salir a las calles no solamente aquí en los Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo las personas se exponen más se exponen más a los peligros que corren cuando están en las calles así que es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país y ojalá y que todos aquellos que han cometido estos crímenes reciban todo el peso de la ley sean castigados porque el orden de consecuencia en la República Dominicana tiene que empezar a endurecerse las leyes en la República Dominicana tienen que empezar a endurecerse a ver si de esta forma entonces esta delincuencia esta violencia puede parar de una vez y por todas continuamos con más desde su espacio Mundo Latino sino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo pero que nadie les había reconocido y hoy con enorme placer con orgullo y con satisfacción este gobierno que es su gobierno se los reconoce los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos nosotros podemos darle gracias a Dios porque siempre hay que ponerlo primero que no ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad continuamos continuamos con más desde su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables señores mañana nosotros le recordamos que son las elecciones primarias del partido demócrata ya la última parte porque ustedes saben que hubo unas elecciones el pasado 28 de junio y ahora entonces este martes culmina estas elecciones del partido demócrata y republicano para elegir a las nuevas autoridades del congreso de los Estados Unidos y también el senador estatal y varios funcionarios más nosotros le decimos a ustedes que salgan a votar que salgan con conciencia que voten que no se queden en sus hogares que vamos a cambiar estos números porque realmente las votaciones han sido muy bajas hasta ahora que si usted ya es ciudadano y sabe que tiene que salir a votar para que la situación aquí en la ciudad de Nueva York pues cambie cambie en la salud cambie en la educación cambie en la violencia que hay en esta ciudad y que nuestras autoridades entonces le podamos exigir que trabajen a favor de la población ojalá y también que esta campaña sucia que se ha desatado en contra de Ángel Vázquez quien está aspirando a ser el senador estatal aquí en la ciudad de Nueva York que está compitiendo con Jackson que está en esa posición pues esto pare y que la gente entonces se vuelque en las urnas a votar a votar por lo nuestro porque realmente tenemos que seguir empoderándonos aquí en la ciudad de Nueva York y es justamente con los latinos que nosotros podemos seguir escalando escalando peldaños para poder seguir hacia adelante el pasado sábado justamente hubo una actividad muy importante ya de cierre de campaña donde ahí pues estuvo participando la gran mayoría de los líderes de nuestra comunidad y ahí se denunció justamente lo que está sucediendo en contra de Ángel de nuestro Ángel Vázquez quien está aspirando a senador estatal aquí en Nueva York el cambio viene el martes change will come on Tuesday nosotros tenemos y contamos con un candidato altamente preparado we have a candidate that is highly qualified con experiencia y con ética de trabajo y por eso estamos aquí entonces cuando nosotros reclutamos un candidato y ese candidato decide postularse nosotros rechazamos los ataques sucios que se lanzan contra ese candidato porque se lanzan contra el futuro de nuestra comunidad nosotros somos gente que hemos dado muchas cosas hasta este día de hoy pero el martes tenemos que dar cuatro veces lo que hemos dado hasta el día de hoy hay muchos héroes atrás no solamente los que tienen capas nosotros somos héroes y el martes tenemos que convertir en los superhéroes para llevar a Ángel Vázquez al senado estatal de esta forma señores nosotros concluimos nuestra jornada en el día de hoy siempre exhortándole que mañana voten voten con conciencia salgan a votar elijan a su candidato que ustedes saben que pueden seguir empoderándonos aquí en la ciudad de Nueva York así que mañana una nueva cita aquí con ustedes y nosotros Fresa Torres tuvo el placer conmigo el gran equipo de periodistas técnicos y profesionales que hacen posible que todos los días estemos en sus hogares por estos medios de comunicación nos vemos en el próximo de la ciudad de Nueva York y nos vemos en el próximo de la ciudad